En un congreso internacional de lenguas se aborde también la situación de las lenguas indígenas nacionales. Es algo que agradezco, que celebro mucho, porque no podríamos hablar de lenguas sin dejar, sin considerar toda la diversidad lingüística que tenemos en México. Estamos hablando de 68 lenguas indígenas y creo que es importante que aparezca en la agenda, cosa que agradezco y celebro mucho. Gracias a usted, doctor. Es un honor que contemos en México con profesionales de su talla interesados por poner en alto las lenguas nacionales mexicanas. No, imagínese usted que en un congreso donde está el alemán, el inglés, el francés, el italiano y otras lenguas, que las lenguas indígenas estén alternando, porque así se le podría decir, estén haciéndose visibles, haciéndose presentes. Entonces eso también los pone en una situación de difusión y visibilidad mucho más fuerte. Acompañan los esfuerzos que estamos haciendo por tratar de que tengan mayor reconocimiento, mayor presencia en la cultura nacional. Entonces estos eventos nos ayudan a visibilizarlas y a posicionarlas. Sin duda, antropológicamente, socialmente, académicamente, es de gran valor que pueda darse este entramado y pues realmente apuntalar, como usted mencionaba, el valor de nuestra cultura, de nuestra cultura de todos los mexicanos. Gracias, doctor. ¿Cuál es el reto de la enseñanza de lenguas extranjeras y de las lenguas nacionales mexicanas en las instituciones de educación? Son varios procesos. Me parece que estamos ante una oportunidad histórica de poder reconfigurar nuestro panorama educativo. Y ahí es donde tiene que permear la diversidad lingüística, la diversidad cultural como un componente fundamental de la transformación y de la mejora de la calidad de la educación nacional. A ese nivel es que tenemos que considerar las lenguas indígenas porque antes se consideraba las lenguas indígenas como algo adicional, como algo complementario en algunos casos. Y no era considerado parte fundamental de la riqueza de pensamiento, de la riqueza de comunicación, de la consolidación de enfoques pedagógicos. Y creo que hoy en día son pilares, tienen que ser ejes transversales del sistema educativo, de la transformación de las currículas, de la generación de nuevos modelos educativos. Tal vez, pues, la tarea, el reto que tenemos, y me parece que es un campo de oportunidad para lingüistas, para pedagogos, psicólogos, historiadores, en fin. Es un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario que requiere del esfuerzo, pues, de múltiples disciplinas para lograr efectivamente una educación de calidad incluyente y pertinente. Gracias, gracias, doctor Regino. ¿Qué invitación haría usted a los docentes de lenguas nacionales mexicanas para mantener la calidad de la enseñanza? Hago aquí una tarea que va a parecer demasiado obvia o muy elemental la respuesta, pero me parece que para que haya educación bilingüe debe haber personal bilingüe. Debe el personal estar alfabetizado en ambas lenguas, tener las mismas competencias, tener las mismas habilidades en una y en otra lengua. Entonces, el ejercicio adquiere, entonces, aquí el arte, la disciplina o el servicio de la traducción y la interpretación. Tengo un lugar fundamental para que eso pueda suceder. Una sociedad moderna tiene que tener una educación moderna, de calidad, en donde no se concibe una educación monolingüe. Entonces, México tiene que transitar urgentemente de una educación caracterizada en el monolingüismo, que ha mermado el uso de las genus indígenas y las ha desplazado por una educación multilingüe, por una educación bilingüe. Tal es el reto. Y aquí los maestros, las autoridades, toda la sociedad tenemos un compromiso muy fuerte para lograr esta transformación. Gracias, doctor Regino. Nos deja grandes reflexiones en esta entrevista, que sin duda es emocionante pensar en los cambios que vengan para poder ser inclusivos y poder dar esa cobertura que menciona en relación a las lenguas nacionales mexicanas. Y, si nos permite, podemos hacer una prueba de su presentación y podríamos iniciar sesión, doctor. Sí, pues básicamente va a ser una exposición, como lo estamos haciendo. Me voy a apoyar aquí de un texto que hice. Y, pues de esa manera, no voy a requerir, digamos, compartir pantalla ni cosa parecida. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, iniciamos. Gracias. Gracias.